Y en el contexto de los viajes hacia diferentes puntos turísticos de nuestro país, ya muchas personas incluso desde este fin de semana han decidido salir para disfrutar de estas vacaciones de Semana Santa, otras están esperando el miércoles para poder disfrutar de este descanso, pero en la mayoría de los casos las viviendas se quedan completamente solas. Esta situación es aprovechada por los amigos de lo ajeno, quienes basándose en esos trucos logran extraer varios objetos de valor. En este sentido, las autoridades de Policía Nacional Civil y Ministerio Público se encuentran realizando una serie de allanamientos con el objetivo de capturar a personas dedicadas a realizar este tipo de ilícitos, hablamos de los robos y saqueos a viviendas. A continuación le presentamos los detalles en el siguiente reporte que ha preparado Alfredo Mendoza. Relacionada a 11 diligencias de allanamiento que en esta mañana se está desarrollando Policía Nacional Civil en conjunto con el Ministerio Público, enfocadas a desarticular una red dedicada al robo y saqueo de viviendas. A mi lado se encuentra su inspector Edwin Monroe, el vocero de la Policía Nacional Civil. Su inspector, buenos días. Respecto a esta situación, desde muy temprano se han coordinado para poder incursionar en esas viviendas en donde residen aparentes sospechosos de haber cometido estos actos de hurto y robo. Gracias Alfredo, muy buenos días amigos televidentes. Efectivamente el Ministerio de Gobernación da seguimiento y coordina acciones en contra de una banda que se dedica a cometer asalto y robo en viviendas en la carretera El Salvador. Es por eso que investigadores de la DEIC junto a fiscales del MP realizan 11 allanamientos en la zona 5 Capitalina, Fraijanes y Santa Catarina Pinula. La finalidad primordial es identificar e individualizar a estas personas y recolectar todos los indicios que nos permitan fortalecer esos procesos de investigación. Se está realizando una inspección minuciosa en cada uno de los ambientes y la verificación de las solvencias de las personas. Muchas gracias inspector por esta importante información. Estaremos al pendiente de obtener resultados, se busca capturar a personas y por supuesto como usted lo indica recabar indicios que puedan contribuir y ampliar estas investigaciones. Efectivamente las aprehensiones podrían darse en flagrancia si en algún momento existiera algún delito. De momento podemos informar que se están llevando a cabo con normalidad, se está inspeccionando minuciosamente cada uno de los ambientes y como repito se verifica el estatus de las personas. Es decir, si tiene alguna orden de captura pendiente, si tiene antecedentes o si ha participado en algún otro hecho delictivo. Mientras tanto las diligencias están en desarrollo, les estaremos ampliando la información a Alfredo. Inspector, dentro del contexto del robo a viviendas y hurto de algunos electromésicos o pertenencias en las mismas, en la Semana Santa muchas personas acostumbran viajar y dejar la vivienda sola. Ahora, si se logra evidenciar o algún vecino puede observar a alguna persona desconocida ingresar a estos inmuebles, de inmediato puede llamar a la Policía Nacional Civil. Efectivamente, ponemos a disposición de la población el número telefónico 110 de Policía Nacional Civil, que es el call center donde agentes le estarán atendiendo la llamada, el 1561, que es la línea confidencial. Y por supuesto, recomendarle a las personas, si van a salir, tomen en cuenta, dejar cerradas puertas y ventanas, recomendarle a algún vecino o familiar en su ausencia para que verifique. Y si en algún momento viera o notara algo sospechoso, que por favor de inmediato llame a PNC para que realicen la verificación correspondiente. Muchas gracias, inspector Edwin Monroy, vocero de la Policía Nacional Civil. Son los pormenores que se dan ahora en torno a la prevención para tener en cuenta que muchas viviendas permanecen solas en este contexto de Semana Santa. Y cualquier novedad puede reportar a la Policía Nacional Civil. Y por otro lado, también los allanamientos que se realizan a esta hora de la mañana son 11 diligencias que buscan desarticular esa estructura criminal dedicada al robo de viviendas. Es parte de la información y el reporte que tengo a esta hora de la mañana. Son 11 allanamientos los que se realizan en la zona 5 en Santa Catarina, Pinula y Fraijanes, con relación a varias denuncias que se han presentado acerca de saqueos de viviendas ubicadas en carretera a El Salvador. Lubianca, es muy importante tomar en cuenta las recomendaciones que nos compartía Edwin Monroy, portavoz policial, acerca de si se toma la decisión de salir durante esta Semana Santa, ya sea solicitarle a algún vecino que esté atento a nuestra vivienda, por supuesto dejar bien aseguradas las puertas, las ventanas para evitar ser víctimas de saqueos. Muy oportuna esas recomendaciones, sobre todo tomando en cuenta este periodo de descanso donde muchos guatemaltecos deciden, por ejemplo, viajar y dejar su casa. Pues según lo que han recomendado también expertos en seguridad, deben vigilar que todo, por ejemplo, ventanas y puertas estén bien seguras para poder evitar estos incidentes. Con esta información vamos a una pausa, pero recuerde que en TN23 somos Dono Noticias. Noticias las 24 horas.